¡Suscríbete al canal! 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 Que es lo que me está pasando, que en la quietud perfecta todo empieza a temblar Se remueven mis caminos, se hace triste, se hace el retrato de mi infancia y su calor Mi familia y mis amigos se me ponen frente a frente y solo me hacen pensar Si al medio de esta tormenta nacerán las flores de un lugar azul e inmenso Justificar mi ausencia no es más que pretexto de vida y aventura Como oración sin leyes, en libertad inquieta, mi rostro se bañaba Con el fulgor de las estrellas que cantan la mañana bien juntas con mis sueños Todo estaba allí trenzado hasta que di el paso, hasta que tu amor me dijo ¡Gracias! 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 Mi plan era meterme de noche a una de las bodegas de la Esmeralda! Yo sabía que iba a zarpar al alba rumbo a Punta Arena. Por suerte, por el destino, todo funcionó como un reloj. Oye, Rosto oscuro desde noche. ¿Qué hay hasta no terminarla? Quiero ir a Punta Arena a buscar a mi hermano. ¡Gracias! el logo, me pillan, me quitan el bote. Oye, no te preocupes, yo ya tengo todo arreglado. ¿Me pueden dar un balazo? ¿Estás seguro que querían? Sí, sí. Pero si nos pillan, nos van a dar un balazo. Tranquilo. No sé, ¿y lo que le hacen a los padres? Los tiran por la bordo. A mí no me van a pillar. Pero, shh. Allá ahí tú nomás. Déjame en el ancla y cuando esté arriba te vay. Ey, ¿tú a mí? No me conocí. Nunca me has visto. Oye, no me te abullas. Me subo y te vay. Ya, chao, gracias. Que te vaya bien. E se, ya, chao, gracias. ¡Suscríbete al canal! Que el único que estaba ahí de guardia era el Álvarez. Pobre Álvarez, no me perdonó en mucho tiempo el que yo me lo hubiera colado debajo de sus propias narices. Hasta meterme en una de las bodellitas de la proa del buque. El toque de Diana fue lo que más me impresionó. Casi se me salió del corazón, no sé si de la impresión o del puro gusto de saber que ya estaba navegando. Como lo había hecho mi hermano, yo estaba seguro que él estaría vivo en alguna parte bien al sur. La concha de mis panes. ¡Ah! ¡Qué oponente de mi nolga! ¡Ah! ¡Qué cosa! ¡Ah! ¡Ah! Sargento Acobedo, hay unos ruidos aquí en Español. Parece que hay alguien, mi sargento. ¿Cómo era alguien? No se ha mentiroso. Pero si lo escuchamos clarito, vos, mi sargento. De guardia, acérquese. ¿Quién anda ahí? Acompáñeme. ¿Dice que por aquí viene el ruido? Y estos buques están llenos de ruido por todos lados. ¿Qué buque no tiene ruido? No, no hay nada por aquí. A ver. No, no. ¿Y? ¿Qué hace usted ahí? ¿Quién es usted? Alejandro Silva. Pero esto es muy grave. Bájese inmediatamente. Bájese inmediatamente. Vamos a ver qué piensa el capitán de todo esto. Ya, rapidito. Vamos saliendo. ¿Qué? ¿Un pavo? Sí, mi comandante. El pañol de proa. Pero no es posible. Así es, mi comandante. Parece que se metió anoche poco antes del zarpe. El sargento Escobedo lo encontró hace un momento. Dígale al sargento Escobedo que me lo traiga inmediatamente. Acuérdeme, comandante. Permiso, mi comandante. Aquí traigo al muchacho que encontramos escondido en el pañol de cuerdas. ¿Y se puede saber quién eres tú? Alejandro Silva. Liceo de hombres de Playa Ancha. ¿Cómo te has atrevido a subirte de pavo a mi buque? Mi madre es diuda de un marino. Mi hermano se fue a Punta Arena. Pero todavía no me dices por qué subiste a bordo. Que mi hermano se fue a Punta Arena. Se fue a buscar mejor suerte. Todavía no vuelve. Ah, claro. Y ahora te vas tú y dejas a tu madre sola por ir detrás de tu hermano. No te da vergüenza. Mira, muchacho. Me estás provocando un serio problema. Tengo órdenes de navegar directo a Punta Arena. Y ahora, por tu culpa, voy a tener que recalar en Talcahuano para desembarcarte. Oye, por favor, no haga eso. No me baje. Yo haría cualquier cosa. Limpio los baños. Pelopapa. Lavo la cubierta. Lavo los baños. Pero, por favor, no me baje. Perdóneme, comandante. Pero me atrevería a sugerirle que este muchacho ayude en la cocina durante el viaje. Bien. Pero antes... Córtale el pelo. Páñelo. Y póngale ropa limpia. Este muchacho parece zorrillo. Proceda, sargento. Ah, me olvidaba. ¿Quién estaba de guardia anoche cuando este muchacho subió a bordo? Entiendo que... Álvarez. El grumete Álvarez. ¿Álvarez? Ese grumete debe ser severamente castigado. ¡Córtela, si no más! ¡Despiadado! ¿Vamos, González? Agarra la tarjeta. Mire, vaya, este joven. Haga que se bañe. Le ponen ropa limpia. Y después me lo lleve a la cubierta, ¿eh? Ahí lo espero. Listo, mi cabrita. Ya, cabrita, acompáñame. Cabrita. Ya, cabrita. Cabrita. No, 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 no. A, B, C, D, muy bien, ¿está claro? Sí. El fin de palabra, ¿cómo se indica el fin de palabra? No, señor, eso es error, abajo, a ver, repite, A, B, D, D, muy bien, perfecto. Vamos a repetir. Aquí está el polizón. Oiga, mire, ese es el pavo. Álvarez, ese es el cabrino que se te basó de pavo. ¿Qué pasa? Bueno, desgraciado, por tu culpa tengo que limpiar todo el buque, weón. ¿Qué es esto? Álvarez, firme. A su orden, mi sergente. Siga trapeando, si no le voy a hacer limpiar el buque con un pañuelo. A su orden, mi sergente. Chavo González, tráigame a ese muchacho inmediatamente para acá. ¿Qué pasa? Ya, y ustedes pueden retirarse. Y recuerden lo que aprendimos hoy, ¿no? Me las vaya a pagar, Rúcio. Me las vaya a pagar, weón. Acérquese, Silva. A ver, levante la cabeza. No sé por qué su cara ahora me recuerda a alguien. ¿Usted no será pariente de Manuel Silva Rebolledo? Era mi padre. Ah, pucha. Su padre y yo fuimos grandes amigos hasta el final. Yo me salvé de ese naufragio por milagro. Oiga, ¿y usted no sabía que Mañungo Silva era el mejor marino de la Armada de Chile en los últimos años? Sí. Sí, sí que... Sí, sergente. Bueno, y siendo hijo de un tan grande hombre de mar, se pone a pelear en cubierta como un delincuente cualquiera. Es que ese me mojó, sargento. ¡Rúbete, Álvarez! ¿Usted mojó a este muchacho? No, mi, sargento. Fue una ola. Mentiroso, desgraciado. Le prometo, sargento, que yo... Mire, es muy grave tratar de mentiroso a un compañero. Además, para pelear en este buque hay que pedir permiso. ¿Qué cree que está en los cerros de hoy para eso? Está... está muy enojado. ¡Cabo González! Y este muchacho de trabajo es extraordinario. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Si a mí me pillan, me cortan de la marina y a ustedes quizás, ¿qué les pasa? Así que pelear calladito y sin quitar. ¡Sobre muchachos! ¡Una emergencia! Marinero, ¿qué pasa? ¿Cuál es la emergencia? Mi sargento, el vigía alcanzó a visitar unos bajos de arena. Avísen al oficial de guardia. Usted que preparen el bote a favor. ¡Vigía! ¿Dónde están esos bajos? ¡Allá por este bar, mi sargento! ¿Y la baliza indicadora, dónde está? ¡A favor, como siempre, mi sargento! ¡Pero ahora los bajos se ven el estibor! ¿Qué pasó, mi sargento? ¿Tenemos problemas? ¿Pasó algo grave? No, 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 no. Algo raro pasa, ¿eh? Cambiaron de lugar la baliza. No, no puede ser, mi sargento. Sí, sí, puede ser. La baliza siempre ha estado a la izquierda de los bajos. ¡Mi sargento! ¡Mi sargento! Lo necesita el comandante, rápido. A ver, espérenme aquí, muchachos. Parece que va a haber acción. Aprovechen de bajar ese bote, ¿eh? Adelante, escobedo. Ordenen, mi comandante. Dígame, ¿qué hacían el pañuel de prueba con los grumetes? Gimnasia, señor. ¿Gimnasia con guantes? Bueno, es que yo sé algo de box y ellos me pidieron que les enseñara alguna finta y algunos golpes. ¿Cuántas veces le he dicho que no me haga pelear a los grumetes, escobedo? Es que estos niños no se pasan. Álvarez no pasa a Silva porque este se subió de pavo estando al de guardia y lo castigaron. Eso le sucede por pajarón. Álvarez va a tener que aprender a ser guardia. ¿Y Silva es bueno para los puñetes? Una fiera, mire. Tiene una izquierda con una dinamita y además un golpe así que estrendo. Ya, ya, ya. No se me entusiasme, escobedo. Eh, venga, ¿no? Mire, yo hubiera dado empat, pero no se pudo dar fallo porque en ese momento se produjo la emergencia. A propósito, ¿quién cree usted que cambió de sitio en las balizas? De hecho, ¿qué? Yo pienso que fueron los alacalufres. Mmm, sí. Podría ser, aunque yo no estoy tan seguro. Bien. Para que esté seguro, tome un bote y lleve algunos hombres. Y vuelva la baliza a su sitio. A su orden, mi comandante. Ah, de paso. Que lo acompañen Álvarez y Silva para que trabajen juntos. A lo mejor pueden lograr ser amigos. Entendido, mi comandante. Una. Dos. Larga la boca. Uno. Dos. Larga la boca. ¡Tenemos que llegar rápido a la baliza! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, ahora lo dijo la mosca en el cacho del huevo! Mire, no se me ponga insolente, Álvarez, que lo dejo remando solo y le doy descanso a todos los demás. Eh, ¿de qué se ríe usted, Silva? Nada, mi sergente. Ah, menos malo. Si no, lo pongo en coyunta con Álvarez. ¡Ya, vamos! Uno. Uno. Dos. Larga la boca. Uno. Dos. Larga la boca. Vuelta una vez. Yo me daba cuenta que el sargento me quería de marino. Que fuera uno más de la dotación. Pero Álvarez no me quería ver ni en pintura y me hacía las contras cada vez que podía. Puta, pero deja de remar ahí porque ya, ya no nos vamos a pasar. Eso es suerte, pasa allá entre bien. Está caído. Eso, vamos para allá, acérquese. Hasta el borde, hasta el borde. Usted se baja, Álvarez. Ahora todo justo para arriba. El pavito, va. Vamos también, ya. Eso, agarra la cuerda. Yo también. Ya voy, voy. Sí, yo sabía que este es el lugar. No cambiaron estos desgraciados. Agarra ahí. ¿De acuerdo? ¿Dónde está? Ya, eso, arriba. Vamos, todos juntos. Ahí, Soto. Vamos. Esa, agarra. Ayúdalo, ayúdalo, te sigo. Oye, tranquilo. No me las quedas a mí. Bueno, apúrate. El sargento, va. Ya. Hola, brazo. Qué gracia. Ya, va. Va, bájalo, bájalo. Bájalo, bájalo. No, cuidado. No, cuidado. Bien. Bájalo para acá. Uno. Dos. Larga la boca. Uno. Uno. Es que se hagan que encayara, bájalo. Es que gracias, bájalo. Es que gracias, bájalo. Ya, bájalo. Apúrate. Vamos, vamos, tío. Es, o sea, el área. Este es el lugar. Este es el lugar. ¿Dónde, bájalo? No, no, no. Ya, brazo. Acá. ¡Uy, uy! Cuidado, allá arriba tiene que ser. Allá arriba. Es, ese, esa roca. No, claro, justo. Siento, tío, carajo. Este es el lugar, pesito. Si aquí está la marca, pues. Muy bien, muchachos, muy bien. Pero a verlo se ha acabado. Bien, bien, muy bien, muchachos. Ahora sí que sí. Tome, hijo, pruebe. No, no, gracias. ¿Por qué no? Si le puedo hacer bien. Vamos. No le veo la gracia. Ay, yo sí. ¿Usted no se ríe nunca, Silva? ¿Por qué? No sé. Nací así, medio tristón. Ni parecido a su padre. Sí. Yo nací un poco más negrito. ¿Ve que es bueno para la batalla? Ja, ja, ja. Con el bañundo Silva nos pasábamos riendo todo el día. ¡Por Dios, es cristiano bueno para la fiesta! Ja, 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 ja. Oiga, Sargento. ¿Puedo preguntarle algo? ¿Cómo murió mi padre? Ay, hijo. Es mejor no recordarlo. Siempre hice eso, mi mamá. Pero es que yo necesito saber la verdad. Mamá. Confía en mí. Ya tengo 16 años. Y le aseguro que muy pronto Manuel va a aparecer. Dios lo oiga, mi hijito. Es muy duro para mí. Es como... Recordar la muerte de mi hermano. Por favor, Sargento. Ajá. Muy bien. Con tu padre, navegamos en la Baquedano desde que éramos grumetes. Nos pasábamos todo el día juntos. Los llameses nos decían a bordo. Te cuento. Una vez vimos un fantasma. Los fantasmas del Leonora. Un buque carguero tripulado por puro finao. ¿Por huertos? Hasta el cocinero. Usted está inventando esas historias para no contarme lo de mi padre. Bueno. Estábamos navegando por el Golfo de Pena, que siempre está agitado, cuando se levantó un tremendo temporal. La Baquedano. La Baquedano. La chancha, le decíamos. La Baquedano se encaramaba en las olas y se clavaba de punta. El mar como que le barría la cubierta. Estábamos amarrados en los puestos de guardia, cuando llegó una tremenda ola y me lanzó al mar. Yo no le hago nada de mal nadando, pero ahí no había nada que hacer. Solo gritar. Y empecé a congelarme y a hundirme. Haciendo de tripas corazón, salí a flote y volví a gritar. Cuando ya se ve estaban acabando las fuerzas, vi que un hombre nadaba desesperadamente hacia mí. Ese hombre no podía ser otro que él. ¡Sancha! ¡Sancha! ¿Qué pasó, Álvarez? Unos indios, mi sargento. Unos indios que se acercaban ahí. ¿Pero no les gritó que se detuvieran antes de disparar? ¡Se estaban acercando a la baliza! ¡Mire! ¡Ahí vienen de nuevo! ¡Estalo! ¿No se da cuenta que puede matar a un inocente? ¡Mire tanto, mi sargento! Parece que querían cambiar la baliza y... ¿Estando nosotros acá? ¡No! Seguramente andaban buscando algo de comida. A ver, Silva, hágase cargo en la cuarta. Álvarez, venga conmigo. Vamos a conversar aquí los dos porque... esto no puede volver a repetirse. En una de esas se va a acriminar, hombre. Usted con ese carácter no va a llegar ni a la vuelta del estilo. Buenas noches, mamá. Buenas noches. No se quede estudiando hasta muy tarde, pues. No se vaya a quedar con la luz encendida. Tres noches que se ha quedado con la luz encendida. Y hay que pagarte, pues. No, mamá. Buenas noches. ¿Quién vive? No se asuste, Silva. Soy yo, escobedo. ¿Alguna novedad? No, mi sargento. Me pareció escuchar un ruido. Eran unos indios que se dejaban remando. Iban despacio. Pero no les quité el ojo de encima. Muy bien, grumete. Aquel que me extrañea, pierde. Sargento. El hombre que le salvó la vida... era mi padre, ¿no es cierto? Él era. Ponte este chaleco para que no te resfríes. Me gritó por encima de las olas. Y me pasó el salvavidas que traía. Perdí el conocimiento... y no supe más de él. Nadie supo nunca más... de Mañungo Silva. pero yo lo llevo acá adentro. Pero yo lo llevo acá adentro. La vida de mi hermano... y no supe. Querida mamá. De todo corazón... le voy a rogar que me perdone por lo que voy a hacer. Pero he decidido demostrarle que soy capaz de hacer algo por esta familia. Y me voy a buscar a mi hermano Manuel... para que usted no siga sufriendo. Una vez más... le pido que confíe en mí... y que tenga la seguridad... de que voy a volver con noticias de mi hermano. Su hijo que lo adora... Alejandro. Perjeto Escobedo se presenta, mi comandante. ¿Y los niños? ¿Cómo se portaron? Muy bien, mi comandante. Bien, bien. Estoy preguntando si lograron reconciliarse. No, señor. ¿No le dije que buscara una forma para que pudieran hacerse amigos? Porque yo no los quiero tener estos muchachos... peleándose durante todo el resto del viaje. Ni a mí tampoco me gusta, pero Álvarez no tolera a Silva. Qué raro. Álvarez... era un buen grumete. Es un buen compañero. Sí, es que él y algunos grumetes piensan que Silva, por haber subido de pavo, no puede lucir tenida de grumete. ¿Qué tenida, hombre? Si no tenía ni gorra. Por ahora. ¿Qué quiere decir? Que a lo mejor yo tengo la solución para este problemita. ¿Sí? ¿Cuál? ¿Qué le parecería si a Silva le diéramos algún trabajo de instrucción? Como canto, guardia, cosas por el estilo. Bien, pero que le cueste un poco. De manera que el resto de los grumetes vea que no tenemos preferencias ni contemplaciones con él. Y que se dé cuenta que la vida de Mar es dura. Ah, por supuesto. Proceda, sargento. A la orden, mi comandante. Rubete, Silva. Dígame, sargento. La orden de instrucción de canto es para todo el mundo. ¿Qué hace que no se integre al coro? Es que yo no sé cantar, mi sargento. Pues aprende. Para eso está a bordo de un buque escuela, ¿no? Nadie me dijo que yo podía ir. Ah, sí. Hay que mandarle una invitación. ¿O es que no quiere aprender? Sí. Pero... Usted sabe. Los grumetes me molestan y yo... Ya, ya. Deje eso de mi cuenta. Vaya a ocupar su lugar. ¡Parcho! Sí, mi serpiente. ¡Atención, grumetes! Ahora vamos a cantar el arroz con leche. ¡Ja, ja, 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 ja! Atención, grumetes. Vamos a cantar todos con voz fuerte y clara. Y hace mi cabo cantemos la canción del pavo. ¡Basta, grúmete, Álvarez! ¡Para la chacra! ¡Ya sé, mi cabo! ¿Por qué no cantamos el pobre pavo? Séntese aquí de inmediato. Dígame, mi sargento. Mire, primero se me cuadra como corresponde. A su orden, mi sargento. Dígame, ¿por qué le faltó el respeto al cabo director de la banda? Era una talla, nomás, mi sargento. Una talla para Silva, ¿no es cierto? Sí. Dígame, ¿por qué diablos le tiene tanta rabia? Para ser marino hay que estudiar duro durante dos años en la escuela, pues, mi sargento. ¿Y eso qué tiene que ver con Silva? Ese cabrito llega y se sube así de polizón al barco. Tiene que hacer méritos, él, pues. De acuerdo, pero también hay que darle una oportunidad. Silva, por ahora, no es más que el último grumete de la esmeralda. Pero puede que aprenda y llegue a ser un buen compañero suyo. Compañero mío no va a ser ese nunca. No sea rincoroso, Álvaro. Para eso me subo de pavo y me ahorro dos años de escuela, pues, mi sargento. Mejor piense que le lleva dos años de ventaja. Ojalá lo bajen en Punta Arena. Será mejor para todos, oiga. Le advierto que con esa actitud no va a llegar muy lejos, grumete. Y yo le advierto una cosa. Que usted, mi sargento, no puede seguir apadrinando a ese desgraciado. Mire, esta es la primera y última vez que le acepto ese trono. ¿Qué es lo que se ha imaginado? A la próxima vez lo corto como ajo. Perdone, mi sargento. No fue mi intención. Ya, ahora vuelve a su puesto. ¡Gracias! ¡Gracias! Por más que el sargento me ayudaba a integrarme, no me resultaba. Hasta llegué a arrepentirme de haber subido a este buque. Pero ahí me acordaba de mi viejito, con su eterna tristeza y siempre echando de menos al Manuel. Hasta en mi cumpleaños nos penaba su recuerdo. Alejandrito, mijito, ¿qué está haciendo ahí parado, mi lindo? Venga, venga, que le tengo preparado una sorpresa. Voy, mamá. Que lo cumpla feliz. Que lo cumpla feliz. Ya, pues, apague, apague, apague. ¡Bravo! Y dio su regalito, ¿ah? Sí, mamá. Ahora vamos a comer tortita. Oiga, perdóneme, ¿ah? Pero quería preguntarle algo. Dígame, ¿qué es lo que piensa hacer ahora? ¿Qué? Cuando salga de vacaciones, ¿ah? ¿Qué es lo que piensa hacer? No sé, mamá. No sé lo que voy a hacer. No tengo idea. Yo le preguntaba nomás porque como... en el taller allá de su tío Julio van a necesitar un ayudante. Entonces yo pensé que a lo mejor a usted le podría interesar. Nunca está de más ganarse unos pesitos, ¿no es cierto? Mamá, yo había pensado salir un poco, ir a conocer algo, no sé, viajar un poco. Claro. ¿Usted también se me va a ir, eh? No, no, mamá. Si es más adelante, todavía no. Da lo mismo nomás. Igual que su hermano Manuel que se fue a viajar un día y no supimos nunca más de él. Quizás qué será lo que le habrá pasado por allá. Por ahí debe andar. Si algo malo le hubiera pasado, ya hubiéramos tenido noticias, ¿no? Claro. ¿Y por qué está tan seguro, ah? Ya se olvidó de lo que pasó con su pobre padre. Ya vinimos a saber que se había muerto diez días después. Si era otro tiempo, las comunicaciones estaban cortadas con el sur. Claro, otros tiempos, claro, los viajes, los barcos. Yo no sé qué diablo tienen ustedes los silba con el mar. Se enloquecen por subirse arriba a un barco. Su padre muerto. Su hermano perdido. Y ahora usted también quiere seguirle los mismos pasos a él. Era solamente una idea. Ya, ya, no se ponga así. Si no tiene por qué ser ahora. Ya, pues, mamita. Mira, a lo mejor... Ya, a lo mejor voy mañana a verlo al tío Julio. ¿De veras? ¿Y a ti? Ya, pues, mamá. No llore más por el Manuel. Si él tiene que estar bien. Yo sé que usted me lo dice por consolarme, pero... Hace tanto tiempo que no sabemos nada de él. Me mandó una sola carta. Él. Él que era tan cumplido. Ay, mamá. Ahí tiene la foto que le mandó de Punta Arena. ¿Ve que está bien? Sí. Sí. Mire. Mire que es igual. Mire. Mírenlo ahí. Fíjese. Ahí está la residencial, Panchita. ¿Ve? Sí, mamá. Pero me lo he mostrado más de cien veces. Tan buenos mozos que eran los dos. Tan parecidos a su padre. Con esos ojos tan lindos, tan vivos que tenía. Ay, Dios mío. No como usted, pues, que me salió negrito. Igualito a su vieja, nomás. ¿Qué será de mi bañunguito? Ay, no llores, mamita. ¿No ve qué le hace mal? No empiece de nuevo. Es que no me puedo contener, hijito. Mejor vamos a acostarnos. Sí. Mejor. Mejor. Que gano con llorar. Cada vez que piensa en Manuel, le pasa lo mismo. Se pone triste y le da por llorar. Como si le gustara llorar. ¿Cómo quiere que viva tranquila? Sin saber dónde está. No, mamá. Si usted quisiera, lo podría evitar. Si yo me pusiera igual que usted, pasaría todo el día llorando y no podría salir a la calle. Mamá. Confía en mí. Ya tengo 16 años. Y le aseguro que muy pronto Manuel va a aparecer. Dios lo oiga, mijito. Buenas noches, mamá. Buenas noches. ¿Está claro? Ya, repita. ¡Alto! ¿De qué se trata esto, sergiento? Práctica de pito, mi teniente. A ver, Grumete Ramírez. Honores. A suerte, mi teniente. ¿Qué le pasa? ¿Por qué se detiene? A ver, los del buque. Miren. Miren, tenemos pieles de la zona. Amigos. Las cambiamos por ropa. Mirenlas, amigos. Miren estas pieles. Cualquier cosa, amigos. Cualquier cosa. Que tienen comida, también aceptamos. No se pierdan esta oportunidad. Son pieles auténticas. ¿Cómo no van a tener un parcito de zapatos? Unas botas. Amigos. Vamos, vamos, marinero. Tú, la que más te gusta. Marinero, cualquiera es buena. Vean las pieles. Indio, tú. ¿De dónde se casas el medallón? Oiga. Marinero. Oiga, el medallón. Tú. ¿Cómo se llama? Oiga. ¿Cómo se llama? No te dejas el sordo. Vean las pieles. El señor no me se lleva tu piel. Oye. Mírala. Es una buena piel. El medallón. ¿De dónde lo sacaste? Déjame. ¿De dónde sacaste el medallón? Eh, mira tú. Esta es la que necesitas. Te la cambio. Sargento Escobedo, venga conmigo. Vamos a recibir la embarcación que viene del faro. ¿Qué es todo este alboroto, sargento? Sí, cosa de niño. Sargento, ¿no hay posibilidades que yo me haya en un bote? Claro, usted cree que cada marino tiene un bote aquí. Además, vamos a zarpar dentro de un momento. Confía en mí. Ya tengo 16 años. Y le aseguro que muy pronto Manuel va a aparecer. Dios lo oiga, mijito. Buenas noches, mamá. Montarena ya está a la vista. Quiero que la dotación se prepare para bajar el aparejo. Nuestra llegada a puerto tiene que ser impecable. Vamos a entrar a puerto de punta en barco. Si, no tiene que decirte. Oiga, oiga, oiga. Oiga, oiga. Fuerza, 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 fuerza. Oiga, 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 oiga. Oiga, 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 oiga. ¡Gracias! Residenciar la panchita ¿Por qué está tan pensativo, Grumete Silva? Yo no soy Grumete, mi sargento ¿Cómo que no? Si ya me dice mi sargento Es que no sé cómo decirle Mire, usted es casi un grumete de este buque de escuela De modo que siga llamándome mi sargento, no más Gracias, mi sargento ¿Y esa... esa foto? No, no, la del medallón Mi padre Manuel Silva El Mañungo Silva Deteje que lo mire Pero mire que estaba jovencito ¿Usted cree que se parecen? Mmm, sí, se parecen A, bueno, algo en la mirada, tal vez, ¿no? Sigo pensando que el indio que vimos en Puerto Refugio era mi hermano Traía el mismo medallón que yo ¿Qué diablos iba a hacer ese hermano entre los indios? No sé Tuve la tincada que era él Como miraba Se parecía mucho a mi padre Mire, Silva ¿Cómo se le ocurre a usted Que un tipo tan buen mozo como este Iba a ser ese indio muguriento que vimos? No Mire, yo creo que su hermano está en Punta Arenas Y a lo mejor está casado ¿Y quién le dice que usted no tiene sobrinos, grumete? Por eso me hubiera gustado bajar en Punta Arenas Pero con esto que me dejaron haciendo la guardia Pero a lo mejor su amigo Escobedo Le puede dar una manito, ¿eh? ¿En serio? ¿Usted me haría ese favor? ¿Lo haría usted por mí? Es que... Ya Tranquilícese Es que este asunto de mi cuenta Y dentro de diez minutos Me espero en la escala del puente Oiga, sargento ¿Qué? Un millón de gracias por lo que hizo No tiene nada que agradecerme Yo por la memoria del mañongo Silva Hago cualquier cosa ¿Cómo lo hizo para que me dejaran salir de la guardia? Ese es un secreto que me lo reservo Bueno, aquí yo doblo para el correo Nos encontramos en esta esquina, ¿eh? Dentro de dos horas exactamente, ¿eh? Y no se me vaya a trazar por nada del mundo, ¿eh? No se preocupe, mi sargento Yo busco la residencial que está en la foto Y en dos horas estoy aquí Bien, pero exacto No se me debe atrasar, ¿no? Ya Apúrese y buena suerte, ¿eh? Gracias, mi sargento Muchas gracias Gracias ¡Gracias! 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 Oye, ¿y dónde estarán? Siempre se juntan por aquí para tomar. Ay, ya le he leído. ¡Ah! ¡Te quemo vestida! Aníbal, ¿te acuerdas de mí? Sí. A ver. Pero si es la señorita Valentín. No, contigo no es la cosa, borracho. Queremos hacerle una pregunta. ¡Qué grande! ¡Y qué bonita está! Perdone, espérenme un momento. Ahora sí que estoy mejor. ¿Verdad, señorita Valentina? Sí. Quería preguntarle... Ah, pregunta, pregunta. ¿Qué puede saber un pobre viejo como yo que apenas ve la mitad de las cosas? Usted conoció a toda la gente que estuvo en la residencia del Panchita, ¿cierto? Sí. Sí. Algo recuerdo. A ver. Yo ando buscando a mi hermano, Manuel Silva. ¿Lo conoce? ¿Lo recuerdas, Aníbal? A ver. No. No. Ya me acuerdo. Rata. ¿Rata? ¿Te acuerdas de ese tipo tú? No, no, por no. Pero mírelo, que ni siquiera lo vio. ¡Qué raro! El mismo marinero que... ¿Está inseguro? A ver. Ah, sí, el marinero ese. Claro. ¿Qué cabeza la mía? Ahora sí que me acuerdo. Sí. ¿Y a usted dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué pasa? ¿De qué pasa ahora? ¿Qué pasa ahora? Bueno, ya llegamos. ¿Qué es esto? Ahí está su hermano. No, no puede ser. ¿Cómo que no puede ser? Yo mismo lo vi morir, pues. ¿Y los dos con el rato ayudamos a enterrarlo? ¿Qué es esto, rata? El rata lo corrobora, güey. No, mi hermano no está muerto. Lo mataron. ¿No es cierto, rata? Sí, mi amigo. Pues el rata lo corrobora. ¿Quién lo mató? El hermano del infeliz que está enterrado ahí. Lo hermano peleando mató a ese infeliz. Vino el hermano del infeliz y se cobró en casa. Y ahora ahí están los dos, enterrados juntitos para que no vuelvan a pelear nunca más. El hermano y el infeliz. ¿No es cierto, rata? Bien, ven, ven. El rata lo corrobora. Mira lo que has hecho, muchacho. El rata se va a enojar. Es muy tranquilo mientras le queda vino. Pero... Ah, qué bonito, medallón. Mira, se hasta tiene una foto. Devuélvanelo, ese medallón es mío. Tiene la foto de mi padre. Atiquete el papito. Devuélvanelo, es mío. Era suyo, jovencito. Parece bueno, ¿eh? Pero ahora es mío. Por los datos que leí, pues. Por lo menos devuélvanme la foto. La foto. Bueno, sí. La porquería es foto. ¡Alejandro! ¡Alejandro! Parece que me he probado no, si es rata. ¡Corref, la luna! Monsequen Dijimos que dos horas... Perdone, mi sargento. Perdone, siempre pidiendo perdón. Sería mucho mejor que no hiciera tanta... Disculpa, señorita, pero este muchacho me saca de quicio. Mario Escobedo. Mucho gusto. Valentina Pesutich. Ah, usted es Yugoslava. Mi abuelita llegó desde Yugoslavia. Se llamaba Panchita. Ah, debe ser la dueña de la pensión donde vivía el hermano de Alejandro, ¿no? Sí, sí. Ella me ayudó a buscar a mi hermano. Ah, sí, parece que anduvo buscándolo hasta por debajo de las piedras. ¿No? No, sargento, lo que pasa es que tuvimos que ir a la vallenera. Que queda al otro lado de la ciudad. Ya. Despídete de la señorita y después en el camino me cuentas todo lo demás. Bueno, encantado. Y si le puedo servir en algo, ya me tiene a sus órdenes. Muchas gracias. Adiós. Chao, Valentina. Gracias por ayudarme a buscar a mi hermano. Adiós, Alejandro. Escríbeme si puedes. Ya, ya, grúbete, Silva. No sea tan enamorado. Vamos. Ahora hay que inventar un cuento para justificar este trazo. Ya, ya, piensa algo rapidito. Cargillito Escobedo se presenta a mi cabo de parte. Buenas noches, señores. Buenas noches. Buenas noches, Escobedo. ¿Y por qué te demoraste tanto, Escobedo? ¿Cómo tanto? Me atrasé apenas media hora. ¿O fuiste a visitar alguna pololita? No, lo que pasa es que las cartas para ustedes no estaban recibidas y tuve que esperar en el correo para que las timbraran. Buena, buena, buena la barreta. A ver, cuéntame la fila. ¿Y cómo se llama la chiquilla ahí en correo? No, no, no. Yo no me meto en líos de falda. Soy muy serio yo. Bueno, y cuando llegamos a las tumbas, yo estaba súper asustado con la Valentina. ¿No ves que el corto Aníbal y... ¿Y... y... y era bonita la Valentina? Pero, ¿y te regaló una foto, no? Ya, déjeme contarle. Ah, y a todo esto me agarra el medallón y sale corriendo. Pero, ¿y era rubicito, no? Ya, vamos a manejar contándolo, ¿no? Ya, ya, cuenta, cuenta. Salimos corriendo y nosotros nos vamos donde el viejo. Y el viejo Escobedo que me estaba... me estaba esperando hace este rato. Y llega y me dice, me iba a empezar a retar. Y aparece la Valentina. Y se... como que se calma, se tranquiliza un poco. Súper picado la daña. Y ahí nos fuimos, volvimos al buque. Y aquí estoy. Fijarse toda la dotación. Les habla el comandante. El informe meteorológico me indica que la tormenta que tenemos por delante... ...esle dio de estas características. Espero que cada uno de ustedes cumpla cabalmente con su deber... ...en el espíritu de equipo que siempre nos ha distinguido. Abrontarse, muchachos, que hoy va a ser día de gran sangoloteo, ¿eh? Sí, parece que va a ser una gran fiesta. Hoy van a ver bailar la esmeralda. De este signo se salva su protegido, mi sargento. Eh, grumen de álvarez. Venga para acá. Explíqueme ese último comentario. No nada, mi sargento. Ningún comentario. ¿Cómo ningún comentario? ¿Usted no sabe que un marino debe hablar de frente y en voz alta? Si tiene algo que decir, díganlo ahora. ¡Y aquí! Se trata de Silvia, mi sargento. Él no es hombre de mar. En más de algún lío nos va a meter aquí. Ahora la cosa se pone peligrosa y yo no quiero problemas en mi guardia. Mire, usted debería entender que aquí nos van a faltar brazos para aferrar las escotas. Y que aquí en la esmeralda somos todos iguales, ¿no? No creo que seamos todos tan iguales. Algunos tienen protección de un superficial. ¿Cómo? ¿Qué es lo que quiere decir? Explíquese. Yo no soy el que tengo que explicar nada, mi sargento. Yo no soy el que anda mintiendo como usted para encubrir a otros. ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Con quién cree que está hablando? Mire, no le vuelo a los dientes por respeto a este uniforme. Y porque usted no merece siquiera que le pongan las manos encima. Jamás un subalterno me había faltado respeto de esa manera en los años que llevo de servicio. Y esto no lo voy a tolerar. Para terminar con esta escena desagradable, reporte hacia la guardia para hacer doble turno. Moncoso e insolente, ¡retírese! ¡Váyase! Álvarez quedó muy mal después del accidente. No se perdonaba haber sido el último en levantarle la voz al sargento. A veces pienso que fue por eso que me acompañó a reemplazarlo en el palo mayor cuando la vela tiró al agua al pobre escuedo. Esa noche, después del velorio, fue la primera vez que Álvarez me habló como amigo y me dijo que estaba arrepentido. Y yo, yo le creí. ¡Ah! ¡Para! 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 ¿Querí fumar? No, gracias. No fumo. ¿Qué serán esas fogatas que se ven allá en la playa? Son los mismos indios que vimos cuando íbamos con el sargento Escobedo hacia Punta Arena. Esos que vendían pieles. Ya, dame un cigarrillo. Me vieron a mi mamá haciendo esto. Te hiciste hombre de un golpe, ¿eh? Más hombre me voy a sentir... ...cuando le da a mi madre lo que ella siempre quiso. ¿Qué cosa? Algo imposible. Aunque para el sargento Escobedo no había nada imposible. ¿Qué estáis tramando? Nada. Dejar de fumar. Vamos a acostarnos mejor. No, anda tú. Yo y luego. Buenas noches. Buenas noches. Amén. 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 ¿Adónde, May? Shhh. No te preocupé. No puedo dormir. Así que voy a dar una vuelta por cubierta. Tranquilo. Shhh. No puedo dormir. Dematerra Soldado. Gracias. 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 Manuel, soy yo, Alejandro, tu hermano. Manuel, el medallón, tiene nuestra madre. Alejito, ¿eres tú, Alejandro? Alejito, ¿eres tú? No puedo creerlo, hermano. Manuel. Es mi hermano, mi hermano chico. Alejito, ya ha llegado. Estás muy grande. Cómo has crecido. Pero cómo me encontraste. Te reconocí en el bote en Puerto Refugio vendiendo pieles. Y yo te grité y tú no me hiciste caso. Qué alegría. Pasa, pasa, por favor. Aquí vivo yo. Esta es mi casa ahora. Mira, Alejandro. Esta es Charí y Anath, mi familia. Manuel, queda poco tiempo. Tienes que volverte conmigo. Eso no puede ser, Alejandro. Aquí estoy bien. Ahora esta es mi gente. ¿Y yo? ¿Y mi madre? ¿Ella te recuerda todos los días? Tu foto ha estado presente desde que te fuiste. Mira, hermanito. Yo. Aunque quisiera, no podría volver. En Punta Arena maté a un hombre, ¿sabes? El turto Aníbal me dijo en Punta Arena que te había matado a un hombre. Y que el hermano de este te había matado a ti. Pero yo no le creí nada. Fue en un duelo, ¿sí? Queríamos ver quién era más hombre. Y yo, borracho, enterré un cuchillo. El tuerto solo me estaba protegiendo cuando te mostró las tumbas. Pero era mentira lo de mi muerte. Todo lo demás es verdad. Pero eso pasó hace tanto tiempo. Pero yo no lo he olvidado. Y no quiero volver a ese tema. Manuel. Mi madre te necesita. Y yo también. Tú ya eres un hombre, Alejandro. A mi padre no lo conocí. A ti apenas te conozco. Mi madre ya está vieja. ¿Qué queda de familia para mí? Esto es inevitable, hermano. Será mejor que me olvide. Manuel. Vuelve conmigo al paraíso. Aquí te estás pudriendo. No, Alejandro. Aquí tengo a mi mujer y tengo a mis hijos. Esta gente me ha aceptado como soy. Y no me han preguntado nada. ¡Atención! ¡Atención! ¿Dónde está la cuerda? ¡Fuerda a su lado! ¡A tu gran repartición! ¡Ahora! ¡A tu gran repartición! ¡Ahora! ¡Alto! Esta es una ceremonia. Tomen sus botes y váyanse. Nos son bienvenidos. Venimos pacíficamente en busca de un desertor. Buscamos al grumete Alejandro Silva. ¡Ey! ¡Estoy aquí! Vamos, Alejandro, nos queda poco tiempo. Tenemos que volver a bordo. Tenemos que zarpar rumbo al paraíso en cuanto amanezca. Yo no me voy a ir sin mi hermano Manuel. Ya te lo dije, Alejandro. Entiende. Yo amo esta vida. Está bien. Mi teniente aquí tenemos una situación muy grave. Este hombre es un asesino. Pero, Alejandro, ¿qué te pasa? Silva. Cometió un crimen en Punta Arena y ahora anda arrancado. Miren, no tengo atribuciones para hacer una detención. Pero lo que sí puedo es arrestarlo a usted por deserción y robo. Marinero, cumpla la orden. ¡Atención! ¡Enmarcar! ¡Atención! ¡Enmarcar! ¡Atención! ¡Asegura los remos! ¡Ahora! Toma, hermanito. Para que no te vayas con las manos vacías. Manuel, perdona. Yo, yo, yo no quería. Alejandro, Alejandro. Pero tienes que prometerme que no le vas a decir nada de esto a nuestra madre. No te vayas con la mañana, no te vayas. No te vayas con las manos. Te vayas con las manos, la loro camionan, las manos, las manos de Dios, te vayas con las manos para que no te vayas con las manos así. ¡Aquí está! ¡Siempre arrebozco! ¡Siempre arrebozco! ¡Iniciar la boda! ¡Uno! 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 Y pensar que había hecho tanto Pa' traer al Manuel de vuelta Y no me había resultado Lo peor era que no podía Traicionar mi promesa De decir dónde estaba Pero algo tenía que decirle A mi viejita ¿Cómo iba a volver con la mano vacía Después de haberme robado La foto de mi hermano Y de la carta que le había dejado Antes de zarpar Yo creo que fue en ese momento Cuando me hice hombre de verdad Con todas sus letras Aunque yo no lo supiera Y me viniera a dar cuenta Mucho tiempo después de haber dejado atrás Mi tanquería calle de Valparaíso Yo creo que fue una lágrima Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Cuénteme ¿Supo algo de su hermano? Sí mamá, supe No está muerto ¿Verdad? Que tormentas indomables y mujeres que lloraban hasta el amanecer Fueron por mi amigo hermano, su sonrisa amada, sus ojos de fuego y noche Y si al cielo lo cambiaras por toda la realidad, sé que todo sería tan diferente Ya que la fe que tú has puesto no se juega, no se tranza, ni por un solo momento Es fogata que corre en tus venas, es quizá tiempo gastado Es un sol que llevas dentro, primero y sin segundo, el amanecer de tu alma Es fogata que corre en tus venas, es quizá tiempo gastado Es un sol que llevas dentro, primero y sin segundo, el amanecer de tu alma Es un sol que llevas dentro, primero y sin segundo, el amanecer de tu alma Es un sol que llevas dentro, primero y sin segundo, el amanecer de tu alma Es un sol que llevas dentro, primero y sin segundo, el amanecer de tu alma Es un sol que llevas dentro, primero y sin segundo, el amanecer de tu alma